A ver, yo salí en una revista de caballero. Las dos nos regañaron. A ver, Vanessa quiere ir en una revista, caballero. No nos da el punto. ¿Pero qué tan para, caballero? Porque hay como media pinta. Ya ven, mamá, salió así en una. Oye, la estoy viendo y yo no creo que la hayan retocado, eh. A ver, a ver cómo era una pose de esa revista y vemos y sí. Había una bien padre. La decisión es, Vanessa. Claudio, no lo dije. No me dieron chame. Cuidado, no me vayas a matar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y aquí no están retocando digitalmente nada. ¡Punta para Vane! ¡Punta para Vane! ¡Eso, Vane! ¡Eso, Vane! Lo siento mucho. ¡Gan, este equipo! Y continuamos con más. No creerlo. Ya ganamos. Ya saliendo. Ya ganamos. Ya ganamos.